a diputado Eduardo Urbina me lamento que Morena haya guardado silencio, fueron avisados ayer los diputados de Morena para que pues sustentaran sus acusaciones y respondieran a las acusaciones y ya que son cada vez más públicas de sobornos que reciben diputados de Morena por parte del gobierno de Sonora, de acuerdos a los que llegan para no votar, de una bancada dividida, de una bancada que ha servido solo para nadar de muertito en los temas importantes de aprobar deuda al Estado, en verdad ¿cómo le hace falta crítica a Morena, autocrítica a Morena en Sonora en el Congreso que se ha convertido en una bancada disfuncional prácticamente, para que vea usted tan disfuncional que ni defenderse pueden de estas acusaciones por eso dije, yo no voy a detener el tema siempre batalla uno con los de Morena para que den la cara y expliquen porque se creen como, las encuestas les dicen que están en primer lugar para el 2021 ah pues ya, se la creen y no dan explicaciones al pueblo entonces pues hay a ellos y su burbuja y el tema lo inició el diputado Eduardo Urbina y también está el diputado el primer mando Alcalá por eso dije yo primero el diputado del PAN bienvenido Eduardo a ver, tú decías que Morena son empleados del Ejecutivo y que se dio ante presiones del Estado cuando querían modificar la ley del Poder Judicial no han hecho nada con el caso Istezón los pusiste así como que están hay cooptación y hay cuchupo hay todo para mí digo en laboraje en la informatía dije esto es muy delicado y ellos te contestaron que ustedes cambiaban por votos también ¿a qué se trata? ¿tos sostienes en eso? Sí, la raíz del problema es su falta de sensibilidad con el tema de ley de víctimas no aprobaron el comisionado de víctimas de manera irresponsable y lo hicieron cambiando de opinión de la noche a la mañana como lo suelen hacer aprobaron la ley aprobaron la metodología participaron de las entrevistas a los aspirantes aprobaron el dictamen resultado de esas calificaciones donde se calificó cada uno de los aspirantes de manera con una metodología donde tenían que poner calificaciones y de repente amanecen un día diciendo que ninguno de los tres eso es raro porque al fin de cuentas tienen una metodología un sustento participan de todo y lo que argumentan ellos es en un boletín argumentan y arremeten ahí con ciertos adjetivos encontré a mi persona y simplemente lo que hice es contrastar en el pleno ellos lo que dijeron en el pleno lo único que hicieron es leer una carta de la CENTE de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no su voz no su opinión solamente leyeron un comunicado de la CENTE en pleno me subo yo a explicar exactamente qué había pasado y sí a recriminarles porque han sido muy irresponsables y siguen siendo muy irresponsables y ellos acusan de que existe un PREAN y se fueron en ese viaje diciendo que el PREAN el PREAN y lo que ha demostrado esta legislatura es que en verdad el PREAN no existe nosotros hemos sido críticos y tú ves cómo contestamos las cuentas públicas cómo contestamos cuando los secretarios van el Grupo Parlamentario del PAN es la real oposición dentro del Congreso del Estado ante el Gobierno del Estado y ante el Gobierno Federal ¿pero a qué te referías que son empleados del gobierno de Sonora? yo les ponía varios ejemplos uno debemos de recordar que ellos fueron los que se ausentaron junto con el PRI Morena y PRI para que Maloro Acosta no fuera juiciado políticamente que no incoar el recurso y llevarlo al pleno cuando existían ciertos parámetros y cierta información pública tanto de parte de la alcaldesa Celida López que ella decía el tema de la luminaria el tema de muchas cuestiones que se habían hecho en su ayuntamiento y se negaron a asistir entonces decía es ahí donde se demuestra cuáles son los intereses como un llama de palacio y la parte más central y yo lo que le dije a la diputada coordinadora Ernestina Castro es que en diciembre nosotros habíamos trabajado una ley ella la había presentado yo había trabajado junto con ella para etiquetar recurso a través del tiempo multianual digámoslo así del 3% para que el gobierno del estado no podría reducir el presupuesto del gobierno al poder judicial y de la noche a la mañana ella le comunicó al diputado Montes Piña el presidente de la comisión de gobernación de impuestos coccionales que bajara el punto a sabiendas de que ella y yo habíamos hablado en múltiples ocasiones de la presión que estábamos recibiendo del gobierno del estado para retirar la iniciativa o para descafeinarla que al fin de cuentas ella lo que decía es oye pues me dicen que es mucho me dicen que hay problemas y la verdad no era un problema era un problema de que el ejecutivo estatal pues se niega a darle autonomía a los órganos presupuestal ella la retira y yo simplemente lo que hice es recordarle que sus convicciones o por así decirlo que ella había defendido de la noche a la mañana cambió por presiones del estado o por presiones de alguien ¿el estado ha comprado a diputados de Morena? digo no te lo podría decir así lo que sí es que han cambiado mucho de opinión y le ponía el caso de Listezón otro de los casos pero hay acusaciones ahí en el congreso se escucha eso se dice eso que el estado copta a los diputados no yo por lo menos yo no he escuchado directamente que ningún diputado si obviamente se gavilea si se presiona si se marca si te argumentan por parte del estado de parte del estado y es completamente normal imagino es un proceso legislativo lo hacen los republicanos en el lobby en Washington se van a los hoteles cada diputado sabrá defender su voto yo defiendo cada uno de mis votos pero al decir que son empleados digo por eso el estado se me hizo fuerte son empleados ¿en qué sentido? por estos ejemplos que me ponen es el interés y te pongo el ejemplo de Listezón se creó una comisión especial para ver la situación de Listezón tema de pensiones tema de falta de medicinas y esa comisión ha sesionado tres, cuatro veces y hace meses que no sesiona y está a encargo de una diputada de Morena y ellos lo único que argumentan es que fue el gobierno de Padres y fue el gobierno de Padres y lo que les he dicho una y otra vez que lo investiguen pero que dejen de usar esa colcha para no hacer lo que ven en lo que tú te vas a decir que son empleados del gobierno de Sonora de Claudia Pavlovich pues vaya es que los temas críticos fuertes del estado Morena está ausente está ausente o está a favor del estado o está a favor del estado de nada sirve hacer comentarios si en el pleno no defienden si no vienen aquí a defender sus argumentos y no lo hacen simplemente pues se equivocan en sus votaciones ausentan dos, tres diputados y son procesos que ellos tomarán sus decisiones yo lo que quiero decir es que es una inconsistencia en parte Morena que de repente dan votos y de repente no cuando llegan acuerdos o están muy endebles a llamadas externas o a llamadas del gobierno del estado o de alguien de algún actor tú has sabido de que por ejemplo ¿quién les llama? no, yo sé que tienen presiones del gobierno federal de autoridades federales por un lado y también de gente que se siente muy cercano al gobierno del estado les marcan e intentan marcar y tienen relaciones yo se los dije una vez a mí nadie me puede acusar de ir con ningún secretario ¿a poco tú no has ido con el potrillo ahí? no he ido con el potrillo con el potrillo no he ido ni con secretarios ni con Navarro tuvimos una reunión en diciembre por el tema presupuestal una sola reunión técnica ¿no te han ofrecido a ti? no me han ofrecido nada por lo menos saben que conmigo no cuentan en esos temas ¿y tú has sabido que les hayan ofrecido a los diputados? no, te digo no he sabido no es un diálogo que tenga con los diputados no es un lenguaje que yo utilice con ellos pero los presiona el estado los demoró no, pero digo te lo digo a mí han que habiliado intentado que habiliar conmigo en muchos temas y yo he cerrado la puerta de inicio no, te doy por el ejemplo cabildean nombres inclusive hay gente de estos tres aspirantes pues hay parte de gente que es más cómoda para parte del gabinete para agentes, actores cercanos al gobierno del estado y ellos cabildean simplemente cabildean te dicen oye me parece que este es un buen perfil y todo eso me imagino que lo harán contra los actores ¿no te amenazan al estado? nada nada de eso Armando Calá del PRI ¿cómo ves? quisimos tener una opinión digo pues es el terreno legislativo los de Morena ausentes en su burbuja ¿qué opinas de esto? ¿el estado presiona? ¿tiene empleados a los de Morena? ah bueno porque también acusaron los panistas ¿qué opinas de esta acusación del diputado panista? muchas gracias por la oportunidad y solo Eduardo pues mira al final de cuentas Luis Alberto yo creo que todos los temas se han buscado consensos se han buscado cabiliar los diputados ¿se pudiera acercar al celular? o porque va como en carretera ¿no? o está no sé en el lavado no sé cómo a ver ¿ya me escuchas mejor? ahí está sí adelante te decía fíjate que yo no creo Luis Alberto la verdad sinceramente que los diputados de Morena ni los diputados de Ciudad Nacional ni ningunos diputados sean empleados del gobierno y del ejecutivo yo creo que ahí mismo nosotros los diputados de alguna manera hemos llegado a acuerdos han construido consensos en los diferentes temas Eduardo tiene razón en algunos temas que mencionaba ahorita anteriormente por ejemplo el tema de la instesión de que la comisión no haya sesionado pero yo no se lo atribuyo a alguna instrucción sino a lo mejor simplemente pues no sé no ha habido interés por parte también de la comisión porque no nomás la presidenta de la comisión de Morena puede a final de cuentas llamar a comisión sino que es un interés de todos los diputados y ya eso y otros temas más y yo creo que al final de cuentas lo que sí vi yo por ejemplo el tema de la comisión de víctimas como bien lo comentó Eduardo pues fue una irresponsabilidad digo porque estuvimos sesionando estuvimos platicando llegamos a un dictamen estuvimos las entrevistas de los aspirantes se aprobó la ley con anterioridad y pues al final pues digo por temas yo se los atribuyo a temas políticos revanchismos políticos no se llega a un consenso no se nombra al titular de la comisión los más afectados al final de cuentas son los ciudadanos por la irresponsabilidad de quien sea de Morena de lo que está pasando en el Congreso y después se turnen en una discusión ya personal con acusaciones muy delicadas que la verdad pues se dieron al calor de las discusiones de manera muy irresponsable y pues eso se tiene que aclarar de alguna manera u otra entonces yo no creo sinceramente y le digo con mucho respeto y sabe Eduardo que le tengo un gran aprecio y un respeto profesional que ese tema de que sean empleados no se ve pues porque si fuera así pues digo también hay otros temas importantes que han caminado y no nomás podemos ver pues los aspectos estos que se mencionan o sea entonces tendrías que poner en la balanza todo el trabajo legislativo que se ha hecho en casi un año y medio y ver cómo hemos caminado en el Congreso entonces yo creo que al final de cuentas mira lo que sucedió lo que sí y de calco Luis Alberto es que en este tema en el tema de la comisión de víctimas se fue muy irresponsable lo que sucedió el martes los grandes perdedores precisamente pues son los ciudadanos por no tener el titular de la comisión en lamentables hechos que han estado sucediendo tanto en nuestra sociedad y es por un tema político Luis Alberto y lamentablemente pues eso eso no se vale o sea ahí sí la verdad que estamos mal y pues digo incluyo pues digo por los temas porque pues no poder haber alcanzado los consensos pues nos incluye a todos nos hace ver muy mal a todos los diputados del Congreso y tenemos que ver cómo remediarlo ¿no? soy diputado ¿para ti no hay presión del gobierno de Sonora? ¿no trabajan los diputados? a ver ¿no? ¿no hay intervención en el proceso legislativo para su agenda? mira no hay que confundirnos presión es una cosa intervención como bien también lo dijo Eduardo siempre hay o sea siempre hay cabileo de todas las partes tanto para los temas importantes pero también los diputados muchas veces acuden al ejecutivo y acuden a las dependencias en miras de poder también gestionar cuestiones para todos los distritos entonces toda esa relación existe pero no es una presión o sea nunca hay presión de que oye vas a hacer esto o como lo mencionabas ahorita compras que no son temas que se ven ahí ni se han tocado ahí entonces pero el cabileo y la relación pues siempre tiene que existir no puede existir un poder sin el otro y llevar claro una relación respetuosa exactamente con dinero de por medio con dinero y garrote de por medio no 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 Luis Alberto y te lo decía digo esas cosas son delicadas y dar a entender ese tipo de cosas pues no no se vale ¿cómo ves diputado con lo que dices digo prácticamente estoy de acuerdo ya estamos hablando de un tipo de lenguaje yo lo que creo es que cuando los intereses se van ajenos porque muchos de los diputados de Morena entendieron el proceso votaron al interior de la comisión y al interior de la comisión votaron a favor del dictamen y cuando se cambia radicalmente de la noche a la mañana sus opiniones y no votan algo que ya habían votado pues implica ciertas presiones o sientes ceder a ciertos intereses ajenos a sus opiniones o a sus acciones yo lo que he llamado es a dejar fuera todas estas presiones cabildeos o lo que sea y emitir votos responsables que pueda sustentar aquí que pueda sustentar en el pleno que pueda sustentar afuera y decir voté esto porque yo quise porque yo opino esto y no porque la gente me dijo no porque de repente cambió opinión simplemente un sostenimiento en la opinión de Morena que no ha sido constante en sus opiniones respecto al pleno respecto a lo que es en comisiones muy bien pues te agradezco mucho Eduardo muchas gracias y Armando te agradezco mucho también digo los dos me lamento la ausencia de Morena que ha dejado crecer la imagen de cooptados vendidos incapaces de división pero pues ellos siguen en su burbuja gracias a los dos gracias Armando muchas gracias que tengan buen día buenos días corto y volvemos con el caso Guaymas y también la conferencia del presidente en que acabó la reunión con los empresarios y también voy a hablar bueno de los temas de Sonora que han brincado hoy en la mañanera y comentarios de la audiencia gracias Armando gracias Armando gracias Armando